¿Cómo se llama el hermano? ¿Tú? Ella es Kiara, hermano. ¿Quién? Ella es Praida. Ahí viene. ¿Quién? ¿Cómo se llama el hermano? ¿Tú? Ella es Kiara, hermano. ¿Quién? Ella es Praida. Ahí viene. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se llama el hermano? ¿Tú? Ella es Kiara, hermano. ¿Quién? Ella es Praida. Ahí viene. ¿Quién? ¿Cómo se llama el hermano? ¿Tú? Ella es Kiara, hermano. ¿Quién? Ella es Praida. Ahí viene. ¿Quién? 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 ¿Cómo se llama el hermano? ¿Tú? Ella es Kiara, hermano. ¿Quién? Ella es Praida. Ahí viene. ¿Quién? Bien.